La quinta la metió en el servicio de Leao, así, pim, adentro empata la Monarquía 1 a 1 González la metió como si fuera Zidane, nada más, que clase de gol acaba de meter González Monarca se tardó 77 minutos para hacer una jugada con esta clase A ver, aquí le está pesando el...